Resolver 4X menos 3 que multiplica a X menos 1 mayor o igual a 2 que multiplica a X menos 5 Listo profesor Resolvamos Y decimos Solución Entonces estaríamos diciendo 4X Ahí agarro el menos 3 Le realizo la propiedad distributiva a X menos 1 Y digo menos 3 por X Menos 3X Menos 3 por menos 1 Menos por menos da más Y 3 por 1, 3 Mayor o igual De nuevo propiedad distributiva el 2 Que va a multiplicar a X menos 5 2 por X 2X 2 por menos 5 menos 10 Menos 5 menos 10 Ahora acá queda X 4X menos 3X X Pero este X es menor que 2X Entonces yo tengo que hacer profesor Mira, mira, vamos a hacer esto 4X menos 3X es X Lo que voy a hacer profesor es que la variable X siempre salga positivo Entonces este es más Le resto menos X Le resto menos X Al anular 2X menos X Ah, profe, queda positivo El mayor manda Y como este valor profesor Este valor menos 10 No debe estar acá ya Sino al otro lado A ambos lados le sumo el 10 A ambos lados le sumo el 10 Y él con él se anula Y acá 10 más 3 13 Qué interesante, ¿Ve? La inequación no cambió Si tú quieres esto, cámbialo Voltealo Él lo pones acá y él lo pones acá Pero también la inequación cambia Pero si no lo puede leer igual Porque dice X menor o igual a 13 Esto es una respuesta Claro, es una respuesta De modo de inequaciones Inecuaciones Esta es una respuesta De modo de inequaciones La otra respuesta, profesor Del arte de la matemática Es la respuesta gráfica Vamos a hacerlo Entonces yo estaría diciendo Ubico el menos infinito A la izquierda Y el más infinito A la derecha Pongo el valor acá 13 Dice igual Entonces incluye al 13 El 13 pertenece a X Porque dice igual Y acá dice X menor Entonces va para la izquierda Ah, ya, ya, ya Y sería todo esto Esta respuesta, profesor También es una respuesta gráfica Gráfica Pero ahí queda la respuesta No Puede ser también la respuesta Por el método de intervalos Y estaríamos diciendo El conjunto solución de X Es igual Se copia de izquierda A derecha Y digo profesor acá El infinito siempre va a ser abierto Y el 13 dice que está pintado Y es igual Significa cerrado Y este es el método Mi querido amigo De respuesta por intervalos Hay tres maneras de responder Una solución de inecuación Sé parte De la solución No del problema de este país Apuesta por tu educación Y vas a ver Los éxitos Y la satisfacción Que va a tener tu familia Gracias a ti Así que ya sabes discípulo Tu amigo El ingeniero Dino Sánchez Padilla Dino Sánchez Padilla